Música 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 Tranquilo guapo No te escondas Que yo se que haces esto todos los días de la misma hora No, no, este No, este, no vicinita, no Lo que pasa es que yo pasaba por aquí Y me pareció ver algo, pero Ya me iba, ya me iba, este, chao No, 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 tranquilo, no te vayas Si quieres Tocar todo lo que ves Ven, te invito a pasar Eh, eh, bueno Está bien Entonces ven, ya te abro la puerta Vecinito ¿Cómo te llamas? Este, mi nombre es este, eh, eh Este, este, Steven Tienes mi nombre yo Tranquilo, no estés nervioso Ven, pasa ¡Ali! ¿Dónde tenés el papel? Este, este, ¿sabes qué? Este, yo mejor me voy Lo que pasa es que mi mamá me manda a comprar la tienda Y es que me estoy llamando mucho Si, 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 pero nos podemos comer más tarde Si, 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 este, como, como usted quiera, como que quiera Ay, amor, me haces asustar Oye, ¿y tú? ¿Con quién estabas hablando? Estaba hablando, amor, este, con... con el vecino que vende leche que vino a ofrecerme Y quería comprarla Sí, pero no Yo solo quiero la tuya Pues más le vale Porque el único vecino que puede entrar a esta casa Soy yo Y recuerda que eres mía Obvio que soy tuya, amor Esto siempre Así me gusta Hola 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 Espere, vecina Hola, vecina Es que quería pedirle un favor El único favor que le puedo hacer es regalándole unas blusitas decentes, vecina Ay, vecina, lo que pasa es que me puse esto rápido porque como hace calor Bueno, 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 dígame, dígame, dígame rápido Vecina, yo quería ver si me podía prestar a su hijo Lo que pasa es que compré una lavadora y entonces, este, como vivo sola, me ayudé Yo lo voy a pagar No, no, mi hija, no puedo Sí, mamá, sí puedo Además, este, creo que me caería ya en el dinero, ¿no? Porque tú pusiste un precio que se mojó en un indivisiente Y mira, con esto de la U, mamá se falta plata Sí, 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 yo lo voy a pagar muy bien ¿Y cuánto tiempo va a demorar esto? Solo son diez minutos, es algo rápido Bueno, bueno Anda, pero cuidado en darle boca abierta, ¿sí? Diez minutos y te espero aquí Está bien, mamá, el hija estoy aquí Pero, pero vecina, este, usted tiene su lavadora ahí Sí, vecina, es que yo quería estar a solas un ratito contigo Pero, pero, pero vecina, yo le dije que, que, que todavía no Además, a mí me gusta mentir a mi mamá ¡Ay! Además, sí necesito el dinero para la universidad Ay, tranquilo, que solamente fue una mentirita piadosa Bueno, entonces, ¿qué, qué deseas, vecina? Ay, ¿tú crees que es verdad lo que tu mami dice? De mi blusa Que tengo que utilizar blusas más decentes Este, no, no, la verdad que, te, te queda perfecto Te ves hermosa con esa luz Ay, no, yo no te creo No, en serio, vecina, es verdad, es más, este, que tengo que hacer para que me crea Yo, yo lo que sea para que usted me crea Ay, en serio, a mí me encantan los regalitos ¿Regalitos? Este, ¿sabes qué? Este, mi mamá tiene unas joyas Que te han de quedar perfectas con esa luz Déjame, si quieres te las regalo, yo, yo, yo voy a la casa y las plagas y te las regalo ¿En serio? Ay, sí, yo te espero aquí Sí, pero déjame que mi mamá no esté en la casa o esté dormida para yo poderme hasta que, sin que se dé cuenta ella, ¿no? Ay, gracias, te espero Sí, este, ya déjame que algo que no es eso Pero mamá, es que tú no puedes meterte sin mi gusto, además ella me gusta, a mí me encanta Pero Steven, entiende que esa mujer no te conviene No te lo digo por molestar, simplemente no te conviene ¡Por Dios! No toda la vida va a ser así, mamá, que te metes en mi gusto A ver Tranquilo, por favor ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la gritadera? Steven, que anda con una vecina Y sabe que esa mujer solo la buscan por conveniencia No, no, no entiendo Tranquila mi amor, tranquila Yo no quiero que tus emociones te vayan a hacer daño Déjame hablar con el muchacho de hombre a hombre Espero que contigo sí recapacite la verdad Tranquila mi amor, tranquilo A ver Steven, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que te está pasando a ti? Nada, papá, que mi mamá no entiende que la vecina a él me gusta Y yo también le gusto a ella, papá, tenemos algo en común Ay, muchacho La verdad que yo no sé qué hacer contigo Sé un poquito más inteligente, sé un poquito más recíproco Esa mujer, esa mujer es una cualquiera Esa mujer es una gata Tranquilízate, yo sé que tus emociones son fuertes Pero tienes que estar tranquilizado Esa mujer solamente te quiere por interés Porque sabes que tú puedes caer fácil Esa mujer no te conviene Papá, tú ni sabes lo que dices, papá A mí te vas a poner al lado de mi mamá Yo digo que tú me dices todo eso porque Porque alguien te saluda Y tú quisieras estar con él como yo para que ella te saludara A ver, ya, ya, ya Déjate de decirme cosas que no vienen ni al caso Mira, yo te voy a decir una cosa, Steven Yo no quiero que ni siquiera mires a esa mujer ¿Me escuchaste? Ponte a hacer cosas productivas, no sé Ponte a leer un libro de la universidad O busca trabajo Pero déjate de estar pensando estupidez ¿Quién? Soy yo ¿Puedo pasar? ¿Qué quieres? Hoy día estoy indispuesta, no quiero ver a nadie Mi amor, te traigo un regalito Está bien, pasa, pasa ¿Qué regaló amor? ¿Qué me trajiste? Ay mi amor, te traje algo que tú has deseado desde hace meses No me digas que es lo que me estoy imaginando Pues no sé si sea esto mi amor Ay sí amor, era lo que tanto te había pedido hace mucho tiempo, ya te estabas tardando Pues sí Discúlpame el tiempo que... El tiempo que me demoré Pero... Se me estaba haciendo un poco difícil conseguirlo Tú me entiendes Mi mujer a veces es... Pareciera que le diera hasta la menopausa Ay sí, ya tu mujer está bien vieja La verdad Te quedas perfecto Ay claro amor Pero te voy a decir una cosa Yo no sé cuál es el problema que tú tienes con mi hijo Que lo andas ilusionando por gusto Ay amor, ¿quién te ha dicho eso? Mira, ese muchachito parece quinceañera De la felicidad que andas y que tú... Y que tú le gustas a él y que tú también estás enamorado de él Y mi mujer esta es... Pero insoportable, demasiado insoportable Ya te tiene hasta odio hasta porque tú pasas por la casa Ay amor, yo creo que eso lo están inventando Como él nunca se ha enamorado y yo a veces paso y doy las buenas tardes, los buenos días Pero yo jamás me fijaría en él Ya, no, no es mi tipo de hombre Bueno, solamente te lo estoy diciendo Recuerda que ya quedas advertido No No quiero que te acerques a mi hijo Ya, ya, tranquilo amor En vez de estar enojado, vamos a celebrar Ay Dios mío, no sé qué he hecho Dios mío, qué mal he hecho para que Steven me haya hecho esto Dios Mi amor Mi amor Mi amor, ya me voy a entre... Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Luis, este... Pero tú no te encontrabas. Tranquilo. Ese muchacho a lo mejor son amistades de la universidad, pero no te preocupes. Que él apenas llegue de la U y yo voy a conversar con él. ¿Cómo le va a robar tu propio madre? Hola. Hola. Este, ¿viste con lo que pasa que estaba la puerta abierta? No me pases. No, tranquilo, ven, pasa. Oye, este, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Te cuento que no pude conseguirte las joyas de mi mamá, pero te das esto. Y creo que con eso te va a alcanzar para contarte más luces con lo que te guste. Ay, muchas gracias, que es loco. Oye, ¿y este reloj de dónde lo sacaste? ¿Cómo que de dónde lo saqué? Es mío, obviamente. ¿Y esa cadena? Eso es de mi mamá, eso es de mi mamá, eso también es de mi mamá. Por eso yo no los encontré. Alguien te los trajo, ¿verdad? O tú te metiste a mi casa. No, no, tranquilo. Mira, yo te voy a explicar. Es que eso de aquí me lo dio mi ex. No, no es de tu mamá. No, es que tienen las mismas joyas que mi mamá tiene, las mismas perlas, mira. Este es de mi mamá. ¿Quién te las dobló eso? Dime quién te las dobló eso que viene de mi mamá. Tranquilo, mira, yo te voy a explicar. Tranquilo, no te alteres, espérate. No te preocupes, mi amor. Seguramente Steven ahora está con esa mujer. Yo voy a buscarlos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tienen que tener. Ese es ruido. Ese es Steven. No, espera. No, no, no. Ese muchacho me va a escuchar. ¡Esteven! No, no, espérate. Sal, David. Sabía que estabas con ella. Amor, tranquilízate. Amor. Estas son mis joyas Steven. Yo sabía que tú me las habías robado. Yo no sabía. Pero no, mamá. Yo te iba a decir porque tenía tus joyas. Amor. ¿Fuiste tú que te metiste a mi casa? ¡Romando! Amor, tranquilízate. Déjame. Escúchame, mejor es que denuncié. ¡Es que son mis joyas! ¡Son mis joyas! Cállate, porque fuiste tú que me las regaló. ¿Qué? Amor, no. Es que esa... Tú fuiste tú. Y yo acusando a mi hijo. Amor, esa mujer está loca. Vamos, no. Es denunciar. Cállate, cállate. Tú me las regalaste porque tú vengas a cruzarme para que yo te parara a hola. Tú dijiste que me ibas a dar esto. Esta mujer está equivocada. Cállate, es que tú. Yo nunca he cruzado a parar con esta mujer. Está equivocada, vamos, no. Cállate, yo sabía. Mira. Mamá, te voy a llamar a la policía. Sí. Y mi hermana es una abogada muy importante y le voy a decir que te caiga todo el paso de la ley. A ustedes dos. Tú. Yo ni quiero decir esa palabra porque... Y tú, te me vas de mi casa ya, ¿entendiste? Pero ya. Toda la policía viene, mamá. Oye, los vecinos te van a escuchar, tranquila. No importa que los vecinos me escuchen. Me importa un... ¡Ya lárgate, lárgate! ¡Lárgate! Mamá, tus joyas. ¿Las quieres? ¿Qué de... ¡Qué de escala! ¡Obvio que las quiero porque son mías! Pues sigue queriendo. Guevete en mi casa. Que la policía viene todo esto. Vamos. Tú no puedes tener así. ¿Estás viendo? ¡Vamos! No, vamos. No, no, vamos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. Gracias.